¿Hola? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Denme un segundito nada más, que estoy confirmando acá que todo está ya en orden. Davis, todo tuyo, por favor. Me parece que ya. Perdónenme un segundo, no pasa nada. Listo, ya estamos. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a este evento, a este webinar para gente que quiere emprender. A mí me encanta el emprendimiento. Me gusta mucho la gente que emprende, la gente que se levanta temprano y está luchando todos los días. Así que cualquier forma de ayudar con algún conocimiento, aprendizaje, consejo a los que quieren emprender, pues a mí me gusta mucho hacerlo. Y siempre es un gusto. Siempre es un placer ayudar a los emprendedores. ¿Por qué? Sencillo. Porque yo soy emprendedor y sé lo complicado que es ser emprendedor. Sé los retos que es ser emprendedor, lo difícil que es. La cantidad de gente que habla afuera como si fuera fácil, ¿no? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Así no se hace una empresa. Y así eres CEO y cosas de ese tipo. Claro, es muy fácil criticar de afuera, pero de adentro la historia es muy diferente. Así que es un gusto ver a personas que tienen la intención de emprender, que quieren hacer algo, quieren construir algo. Cuando me invitaron a este evento, me dijeron, oye, habla algo para programadores. Yo me quedé pensando, ¿qué podemos hablar para los amigos que programan? ¿Qué tema? Entonces se me ocurrió esto. Ideas de negocios para programadores. ¿Cómo un programador puede convertir su habilidad de programador en un negocio? Y en un negocio que triunfe, un negocio que escale, un negocio que de verdad vaya creciendo con el tiempo. No simplemente ser un freelance, que no es que esté mal ser un freelance, pero a veces confundimos freelance con emprendedor, que no es lo mismo para nada. Hay muchos freelance que se llaman emprendedores. Es diferente. Como freelance, tú estás cumpliendo un rol externo, cumpliendo con un servicio, nada más. Hacer un emprendimiento implica crear algo, construir algo, y que ese algo pueda usarse por diferentes clientes, por diferentes personas, empresas, y empezar a crear una estructura. Una estructura de empleados, una estructura administrativa. Ya llega un momento en la fase del emprendedor que emprender se vuelve aburrido, ¿no? O sea, ya se vuelve hojas de cálculo, se vuelven documentos, firmar papeles, ir a la SUNAT. Ya es la parte aburrida, pero cuando llegas a la parte aburrida del emprendimiento es que lo lograste. En serio, es curioso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ideas de negocios para emprendedores. Perdón, al revés, para programadores. Vamos a ir al punto. ¿Qué cosa es un programador? Pues un programador es una persona que sabe resolver problemas a través de código, ¿cierto? Conoce un lenguaje de programación y puede resolver algún problema. Por ejemplo, yo le digo a alguno de ustedes, oigan, ¿saben qué? Necesito un gráfico estadístico del COVID. Listo. Ustedes como programadores se pueden conectar a una API, descargar los datos, usar una librería de JavaScript para que me genere gráficas y ya está. ¿Cierto? Ustedes son capaces de crear eso como programadores. Les digo, oigan, necesito una aplicación para pedir un taxi. Es un poco más complejo, pero lo pueden hacer. ¿Cierto? Nos conectamos a una API de mapas. Ahí tenemos que hacer un poco de gestión para conectarnos ya con conductores, conductores de taxis, pero lo pueden hacer. La pregunta no es si puedes o no puedes hacer el software. La pregunta es cómo conviertes eso en billete, en plata. ¿Sí? ¿Cómo lo conviertes en billete? Así que voy a darles algunas ideas. Yo no lo sé todo. Nadie lo sabe todo. Cuando una persona viene contándote historias como si fueran la verdad absoluta, es medio, tres cuartos o 90% de charlatán, ¿no? Porque nadie lo sabe todo. Yo voy a intentar darles algo de lo que conozco a ver si les sirve. Espero que les sirva bastante. Número uno, este señor, o este jovencito, se llama Patrick Collison. Bueno, ya no es tan jovencito, ya pasó los 30 años. Pero cuando reventó el mundo de la tecnología tenía apenas 21 o 22 años. Uno de los millonarios más jóvenes de la historia. Él creó un producto que convirtió siete líneas de código, siete, siete líneas de código, en un imperio de más de 30 mil millones de dólares. ¿Cómo conviertes siete líneas de código en tanto dinero? Sucede que antes del año 2010, hacer compras en internet, hacer pagos online, mejor dicho, era un drama. Podían pasar meses para implementar una pasarela de pago en tu sitio web. La gente de Bakken, de Fronet, tenía que conectarse con API, documentación, hacer pruebas que fallaban. Y aparte, aparte viene el tema regulatorio. Porque cuando tú pagas por internet, igual está el gobierno, está la entidad de impuestos de cada país. En Perú es SUNAT, por ejemplo, la entidad de impuestos de cada país, los bancos. Es toda una burocracia que es un dolor enorme hacer pagos por internet. Y a eso súmenle que quienes tomaban las decisiones de las ventas online eran ejecutivos, que no eran programadores. Entonces, Patrick Collison con su hermano John diseñaron una idea. Una idea en la que dijeron, vamos a hacer que pagar en línea sea increíblemente sencillo. Tan sencillo como copiar y pegar siete líneas de código en tu sitio web. Si yo quería vender en mi página web y que me paguen por Visa, por Mastercard, por lo que sea, simplemente iba a la página web de ellos, copiaba el código, lo pegaba en mi página web y ya está. Ya podía recibir pagos. Obviamente, detrás de esas siete líneas de código que representan la integración, ya no tienes que leer una API, ya no tienes que pelearte con documentación, simplemente pegar esas líneas de código. Detrás hay un trabajo gigantesco, ¿cierto? No es que las siete líneas de código sean el producto. Simplemente es la implementación. Detrás había un trabajo enorme de simplificar el proceso, de backend, incluso un trabajo de gestión que ya sale del tema de programación, ¿no? De reuniones con bancos, con gobiernos, con entidades regulatorias para que les den los permisos. En otras palabras, ellos absorbieron todo el dolor para que quienes integren las aplicaciones no tengan dolor. El dolor me lo cargo yo. Y a cambio de cargarme yo ese dolor, ahora mi empresa vale más de 30 mil millones de dólares. Y una cosa interesante con esta empresa es que ellos se enfocaron en los desarrolladores, en quitarle un dolor a los desarrolladores. No se enfocaron, como otras empresas, que se enfocaban en los directivos, en los ejecutivos, ¿no? En yo te vendo una solución de compra online. Ya tus programadores verán si se matan, si se suicidan, si no duermen para implementarlo. Es problema de los programadores. Yo te vendo a ti un contrato firmado y que los programadores se vuelvan locos intentando integrar ese software tan complejo, tan enredado, con tantos problemas. En cambio, ellos se enfocaron en los programadores. Esta empresa se llama Stripe. No sé si alguno de ustedes ya lo sabía o lo adivinó. Y justamente Stripe se volvió gigantesca a partir de solucionar un dolor. Así que, ¿cuál es la lección de este primer caso? Les tengo un par de casos más para contarles. ¿Cuál es la lección de este primer caso? Número uno, determina quién es tu cliente. Para Stripe, los clientes no eran realmente las empresas. Los clientes eran los programadores, los que implementan. Si bien es cierto que el cliente final sigue siendo la empresa porque ellos son los que ponen la platita, al final ellos sabían que el dolor real de implementar estaba en los programadores. Y si la implementación era mucho más rápida, mucho más gente iba a querer participar, participar y participar. Porque imagínate, si a una empresa sus programadores le dicen implementar este sistema de pago va a durar un mes y le dicen este otro sistema va a demorar dos días, ¿qué escogerá la empresa por costos? Obviamente, el que dura dos días. Ahí está. Entonces, primera lección. ¿Qué cosa es un negocio? Cuando uno pregunta qué cosa es un negocio, mucha gente no entiende. Y cuando uno es novato, y acá me van a perdonar porque a mucha gente le duele esto que voy a decir, uno le dice, tu idea no vale absolutamente nada. Me van a perdonar la grosería, pero tu idea no vale un carajo. Nada. Y a mucha gente le duele. Le duele, se ofende. Es peor que le mentaran a la madre. Pero tu idea no vale absolutamente nada. Tu idea, ponla en práctica. Sácala al mercado y demuestra que vale. Pero sácala de tu cabecita. Haz algo concreto, algo tangible que se pueda vender y fíjate si lo compran. Si lo compran, vale. Si no, no valió nada nunca. Pero la idea como tal no vale nada. Lo que vale es transformar esa idea en algo y que luego lo compren. Porque tampoco vale de nada transformar esa idea en un producto. Porque si no lo compran, ¿qué? Ejemplo clásico. Te endeudas porque tienes en tu cabecita la idea del millón de dólares. Vas al banco, sacas un préstamo muy grande. Nadie compra tu producto endeudado y con problemas. Imagínate. ¿Qué cosa es un negocio? Un negocio es producto más mercado. El producto es lo que tú vendes. Y el mercado es la gente que te va a comprar. Si esa ecuación no se cumple, no tienes negocio. Así que si tú vienes y me dices, Álvaro, tengo una excelente idea de negocio. Yo te preguntaría, ¿tienes clientes? Álvaro, no. No tienes nada. Quizás lo tengas en un futuro. Quizás yo soy muy tonto y no me doy cuenta de que tu idea es la del millón de dólares. Pero aún no tienes nada. Eso se llama product market fit. El famoso encaje producto mercado. Entonces, ¿para quién vas a solucionarle, aliviarle un dolor? Ese es tu mercado. Stripe solucionó el dolor de tener que integrar en meses, en semanas, un sistema de pagos a simplemente copiar y pegar una línea de código y todo el sistema regulatorio que ellos se encargaron de cargar en sus hombros. Curaron un dolor, aliviaron un dolor para los desarrolladores que implementaban esto. Entonces, pregúntate, ¿tienes una gran idea de negocios? Ok, chévere. ¿Tu mercado dónde está? Si no tienes un mercado, esto, la falta del product market fit, es la mayor causa de empresas que fracasan. Grábatelo para siempre. Vayamos al segundo ejemplo. Este señor es ucraniano. No sé si alguno de ustedes sepa quién es. Igual pueden googlear, pero resistan la tentación de googlear, ¿sí? Les voy a contar. Este señor es ucraniano. Trabajó un tiempo en Yahoo. Y ahí en Yahoo, dice él que fue como un tiempo perdido en su carrera, pero él viajaba mucho. Y al viajar mucho, llamaba por teléfono a su familia o amigos. Y las llamadas internacionales son enormemente costosas. Demasiado costosas. Entonces, a él le incomodaba tener que llamar a esos costos. Y a veces había que mandar un mensaje de texto simplemente para saber si la otra persona estaba disponible para hablar. ¿Por qué? Porque una llamada en la que te contesten para decirte, oye, en este momento no puedo hablar, igual era costosa. Un mensaje de texto, aunque costoso, era un poco menos costoso. Y pensemos que cuando llamamos de un país a otro también hay diferencia horaria. Tú podrías estar levantándote y la otra persona acostándose, ¿no? Por la diferencia horaria. Entonces, en esos tiempos, año 2007, aparece el primer iPhone. Steve Jobs lanza el iPhone, las aplicaciones. Y entonces a él se le ocurre crear una aplicación que se conecte con la agenda de contactos del teléfono y que permita que uno pueda decidir poner su estado, ¿no? Estoy disponible, estoy ocupado, estoy en reunión, etcétera. Podría poner su estado y que tus contactos vean tu estado. O sea, en la agenda de contactos tú veías al lado el estatus de cada uno de tus contactos para saber si lo podías llamar o no. Estamos hablando de 2007, primer smartphone de la historia, el iPhone. No estamos hablando de 2020. Bien, hizo la aplicación. No pasó nada espectacular hasta que lanzó la versión 2. Y cuando iPhone lanzó las push notifications, entonces la gente empezó a usar más el producto. Y luego él se dio cuenta que la gente lo que buscaba más era no tanto poner su estatus, sino una plataforma de mensajería, de hablar entre contactos. Mi contacto está disponible, quiero escribirle. ¿Se dan cuenta? Entonces, pivoteó, pivoteó y dijo, por acá está el camino. No está por donde yo pensaba, está por aquí. Vamos a crear una plataforma de mensajería. Creó la plataforma de mensajería basándose en el mismo programa y luego lo implementó en Android. Estamos hablando de 2010, cuando Android era horrendo. No era el Android hoy en día, era un Android que daba vergüenza al lado de iOS, que era una plataforma robusta y madura. Incluso Android soportaba Flash, así que imagínense lo horrible que era. En fin. Pero él desoyó los consejos y dijo, vamos a hacerlo en Android, porque como él viajaba mucho, se daba cuenta que mucha gente usaba iPhone, pero en Estados Unidos. En el resto del mundo, la mayoría de gente usaba Android y usaba Nokia. Nokia, entonces desarrolló su producto también para Nokia, porque se dio cuenta que mucha gente usaba Nokia. Sus amigos, sus conocidos pensaban que estaba loco. Nokia. Muy bien. Desarrolló el producto para Nokia. Mucha gente lo empezó a usar. Lo usaron tanto, 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 tanto el producto que en el año 2014 Facebook lo compró por 19 mil millones de dólares. ¿Te imaginas cuánto es 19 mil millones de dólares? 19. Es una barbaridad. Hasta la fecha, hasta el 2014, era la compra más cara de la historia del mundo de la tecnología. Estamos hablando, si alguno de ustedes lo adivinó, de WhatsApp. Y WhatsApp nació nuevamente de un programador que dijo, llamadas tan caras del extranjero al otro, pero ¿por qué no puedo hacer una plataforma de mensajería que se conecte con los contactos, no? Ya está. Comunicación gratuita en todo el mundo. Se volvió tan grande que Facebook la compró. Es más, Tencent, los dueños de WeChat, querían comprar WhatsApp, pero al final en la negociación ganó Facebook. ¿Cuánto facturaba WhatsApp hasta ese momento? Cero. ¿Cómo una empresa compra por 19 mil millones una empresa que no factura nada por la base de usuarios? Los usuarios son dinero. Los datos son dinero. Lección aprendida acá. Número uno, piensa en dónde están tus usuarios. Él se dio cuenta que los usuarios estaban en Nokia. Luego Nokia desapareció. Ok, pero esa es otra historia. En su momento estaban ahí y él creó la aplicación para Nokia. Número dos, pivotea. No tengas miedo de pivotear. Mi idea iba por este camino, pero me doy cuenta que hay que virar el timón. Pivotea. Listo. Llegados a este punto hay que preguntarnos, ¿en qué se parecen un programador y un emprendedor? Yo diría simplemente en que un programador y un emprendedor ambos resuelven problemas. Así que si lo ves desde ese punto de vista, tenemos mucho en común. Un emprendedor se da cuenta que hay un vacío en el mercado, que hay una necesidad no atendida, que hay un dolor en la gente. Y a partir de ese dolor crean una solución. La ventaja del programador es que el programador puede crear esa solución de manera automatizada con software. Y en una época como la actual, en que la tecnología domina el mundo, más aún en el mundo post-pandemia, hasta los adultos mayores están conectados a internet porque no les queda de otra. Antes decían como, no, la tecnología, qué miedo. Mi mamá ahora tiene sus reuniones vía Zoom. Y a mí me parece una maravilla. En serio, la veo y me emociono. Sé que la pandemia ha tenido sus cosas feas. Pero ver eso, ver ese salto tecnológico a la fuerza, aunque sea, es maravilloso. Profesores que antes rechazaban la tecnología, ahora tienen que hacer sus clases online. Veámosle el lado bueno. Así que ustedes como programadores tienen una gran ventaja para crear soluciones. Este señor se llama Wade Foster. Wade Foster creó un producto en una hackathon. Las hackathons son esas maratones de desarrollo, de programación, que la gente no duerme, ¿no? No duerme y está ahí programando como locos para ganar algún premio. En esta hackathon, ellos crearon un producto para integrar aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo datos en Trello y quiero conectar esos datos de Trello con mis contactos de Gmail, por ejemplo? Un programador lo puede hacer, por supuesto. Se conecta a la API, ustedes saben que es una API, y lo lee, y se esfuerza mucho, y se estresa, pero lo logra. Pero el público común no puede. Es muy estresante. Cada vez hay más aplicaciones. En Editing usamos Slack, usamos Asana, usamos Help Scout, usamos Notion, usamos Google Drive. Usamos tantas aplicaciones que al final los datos terminan aquí, acá, 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 por todos lados, ¿no? ¿Cómo conectamos esas aplicaciones? Tenemos un equipo de desarrollo. Yo podría decirle al equipo de desarrollo, señores, detengan todo y empiecen a integrar estas aplicaciones. Pero realmente vale la pena tanto costo, tanta gente pagándole solamente para integraciones. Entonces, White Foster dijo, vamos a integrar aplicaciones. Hicieron una beta. La beta le fue bastante mal. Postularon a Y Combinator y Y Combinator le dijo, no, Y Combinator es una muy famosa incubadora de negocios en Estados Unidos. Le dijeron que no. Así que ellos, ¿sabes qué hicieron? Siguieron con su trabajo, pero en las noches y los fines de semana seguían desarrollando su emprendimiento, su proyecto que era integrar aplicaciones. Y este señor lo que hizo fue meterse a foros de aplicaciones y buscaba qué querían las aplicaciones, con qué aplicaciones querían los usuarios que se integren. Es como que tú estás en el foro de Evernote y dicen, uy, sería espectacular que Evernote se integre con Dropbox, por ejemplo. Ah, pues no, se prende un foquito en su cabeza. Va al foro de Gmail. Sería espectacular que Gmail se integre con Trello, por ejemplo. Ah, se le prende un foquito en la cabeza. Y poco a poco, escuchando a los clientes, fueron creando estas integraciones. Esas integraciones al principio fallaban tanto que ellos mismos tenían que ir corrigiendo manualmente sobre la marcha, las integraciones e incluso todo el equipo de esta empresa se encargaba de hacer soporte al cliente. Dentro de su cultura era que todos somos soporte al cliente, porque la aplicación fallaba tanto que la única manera de mantener tranquilos a los clientes era que todos seamos soporte. No, señor, mire, no se preocupe, ahorita lo vamos a arreglar y en ese momento arreglándolo mientras hablabas con el cliente, porque así son las etapas iniciales de todo emprendimiento. Son caos, caos. No son viajes en yate, no son fiestas millonarias, no. Es caos, caos, no dormir, preguntar todas las noches por qué me metí en esto, pero llega tu recompensa. Después de un tiempo llega tu recompensa. Bueno, el punto es que la empresa creció, lograron mejorar su aplicación y hoy es una empresa de más de 300 empleados, todos completamente remotos y es la empresa más importante en el mundo de la integración de aplicaciones. Seguramente la conocen y si no se las presento, se llama Zapier. Zapier, hay muchas empresas de integración. Si tú quieres integrar una aplicación con otra y no quieres ponerte a escribir el código para integrarlas, vas a Zapier y sin escribir una sola línea de código, creas la integración. Y dices, por ejemplo, si yo recibo un correo y ese correo lo marco con estrellita, automáticamente guárdame ese contacto en una hoja de Excel. Listo, sin programar una línea de código. Hay muchas competencias de Zapier al día de hoy, pero esta es la número uno, gracias a que supieron encontrar su mercado y supieron qué necesidad iban a resolver. Así que nuevamente la pregunta es, ¿qué necesidad vas a resolver tú? Deja de pensar en tu gran idea de negocios y de verdad te rízalo y di, ¿qué necesidad voy a resolver? Y aquí un punto que a los programadores les duele. Les duele bastante, pero hay que aceptarlo. Piensa en la UX. Si no eres capaz de dejar de pensar como programador, busca a alguien que piense en la UX. ¿Qué es la UX? La experiencia de usuario. Hay muchas aplicaciones buenas, pero con una experiencia de usuario tan horrible, tan mala, tan confusa, que uno entra y no entiende nada. ¿Dónde está el botón de esto, el otro? ¿Cómo me registro? ¿Cómo abro una cuenta? ¿Cómo? No entiendes nada. Llega el programador y te dice, ay, pero este es fácil, entras aquí, aquí, escribes un comando y ya. Es que estás pensando como programador. Tú piensa en lo siguiente. Tu usuario tiene demasiados problemas en su vida, demasiados problemas. La vida de todos nosotros es una telenovela, de todos. Tenemos problemas en casa, familiares, de dinero, de salud, de tiempo, de estrés, como para que tú me estreses más con una aplicación. ¿Sí? Entonces, tienes que hacerlo lo más simple posible, lo más amigable, lo más intuitivo. ¿Por qué Apple se convirtió en la empresa más valiosa del mundo en la era Steve Jobs? No estoy hablando del Apple actual. Porque Steve Jobs era un absoluto obsesionado con la experiencia de usuario. Quería hacer las cosas más simples, que ni siquiera requieran un manual. Él decía siempre eso. No requerimos un manual. Cuando se lanzó el iPod, los ingenieros se dieron cuenta que para llegar a una canción, porque habían carpetas, listas de reproducción, etcétera, para llegar a una canción había que entrar a un menú, luego en su menú, luego a otro su menú y había que hacer un montón de cosas. Entonces, Steve Jobs dijo, no quiero que ninguna canción, ninguna, necesite más de tres clics para llegar a ella. Ninguna. Los ingenieros se volvieron locos porque dijeron, eso es imposible, no hay forma, porque hay que encontrar a la carpeta, entrar a la subcarpeta, y si el usuario crea más listas de reproducción, hay que entrar una por una, no hay forma. Y él dijo, no, no más de tres clics jamás. ¿Qué hicieron los ingenieros? Crearon la famosa rueda del iPod. Si dije iPhone hace un rato, me confundí, perdónenme. El iPod, el primer reproductor de música, que tenía una rueda, y en vez de hacer clic, flechitas para bajar, 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 con la rueda tú podías incluso bajar a rápida velocidad y encontrar la canción que querías. Fue una solución súper ingeniosa, pero UX, experiencia de usuario. Si tú hubieras pensado como programador o como ingeniero, y no es desprestigiar ni nada, sino que son carreras diferentes, ¿no? Experiencia de usuario, piensa siempre en el usuario. Hubieran puesto una flechita para hacer clic, 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 y te hubiera demorado como 50 clics bajar hasta la canción que querías. Pero cuando piensas en la UX, el usuario te prefiere a ti, porque el usuario ya tiene tantos problemas en su vida que no quiere que tú le metas un problema más. Ojo. Última historia. Este señor es israelí, Abishai Abrahamí. Este señor había tenido varias empresas de software, es decir, es un tipo que sabe mucho de software. Entonces, con sus socios iban a crear una nueva empresa, porque ellos siempre andaban creando empresas, es de estos emprendedores seriales, ¿no? Que crean una, crean otra. Entonces, iban a crear una nueva empresa y él dijo, yo voy a hacer el sitio web de la empresa, porque yo sé tecnología, yo sé programar, así que yo me encargo, esa va a ser mi parte. Listo. Empezó a crear el sitio web de la empresa y le fue tan doloroso crear el sitio. Y yo se dio cuenta que eran tantas cosas en que pensar que dijo, no, 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 ya sé de qué debe ser la empresa. Vamos a pivotear. Y la empresa, a partir de esta experiencia, miren, se encargó de desarrollar sitios web sin tocar código. Vamos a hacer una empresa en la que cualquier usuario sin saber nada de código, simplemente arrastrando y poniendo cositas en la pantalla, cree una página web. Facilito. ¿Sí? Bien. Hicieron esa idea, la desarrollaron. Obviamente, desarrollar algo tan sencillo. ¿Se acuerdan del punto anterior? Piensa en la UX. Desarrollar algo tan sencillo para el usuario requiere un trabajo de ingeniería muy grande. Muy grande. Porque la simplicidad es la mayor sofisticación, como decía Albert Einstein. Bueno, pero lo lograron. Levantaron capital, siguieron levantando capital, más capital. Salieron a la bolsa. Ahora vale una millonada de dinero esta empresa. Van nueve años consecutivos sacando anuncios en la Super Bowl. Y un anuncio en la Super Bowl no baja de los 5 millones de dólares. Poner el anuncio. Poner el anuncio. Ahora, suman el costo de producir ese anuncio, ¿no? Con estrellas de cine, pagarle a los directores para que hagan el anuncio. Es un costo muy alto. Así que una empresa que se está anunciando tan seguido en redes, en YouTube, en la Super Bowl, es una empresa muy grande. Esta empresa, si ustedes la conocen seguramente, se llama Wix. Wix. ¿Por qué te debe doler Wix? No, es que así no se hace una página web. Una página web se hace con código. ¿Seguro? ¿Y Wix cómo está haciendo páginas web sin código? Detrás hay código, por supuesto. Ellos están creando una solución. Si lo piensas bien, todo el software que usas es para que tú no programes. Tú usas un Gmail para que no programes tu propio correo. Es más, tú abres el caño y sale agua para que tú no tengas que excavar un pozo de agua subterráneo. Todo producto soluciona un problema. Wix soluciona un problema. Para la gente que quiere una página web sencilla y rápida, Wix es la solución. Para una empresa que quiere un sitio web súper personalizado, Wix no es la solución. Ahí hay chamba para los programadores. Pero cada vez que un programador se queja de Wix es porque de verdad no tiene suficiente experiencia. O tal vez es un mal programador. Wix cubre completamente una cuota de mercado abandonada. ¿Sí? Y para cerrar, conclusiones de esta charla. Número uno, pregúntate, ¿qué dolor vas a curar? Piensa, ¿te acuerdas la diapositiva de hace un momento? Esta de acá, esta de aquí. El negocio es producto más mercado. Tú creas el producto, pero ¿dónde está tu mercado? ¿Dónde están esos usuarios para tu producto? Entonces, pregúntate, ¿cuál es el dolor de estos usuarios? Tal vez el dolor es que implementar una pasarela de pago demora un mes. Tal vez el dolor es que quieren integrar aplicaciones, pero les toma mucho tiempo programarlas. Tal vez el dolor es que yo soy un emprendedor. Yo vendo, por ejemplo, zapatillas. Quiero hacer una página web para vender zapatillas. Pero me llegan programadores hablándome en términos que yo no entiendo y me da miedo contratarlos porque de verdad me hablan en un lenguaje técnico. Pero hay una empresa que me permite crear mi página rápidamente arrastrando y soltando. ¿Cuál es el dolor que tú vas a curar? Ahora, pregúntate eso. Siguiente. Este es fundamental. Usa la tecnología que conozcas. Yo voy a usar HTML con jQuery. Y llega alguien, jQuery. Eso es para mediocre. JQuery ya murió. Ahora se usa ReactJS con NPM y NoJS. Y alguien dice NoJS. Estupideces. Ahora se usa Deno, que NoJS ya fue. Porque el creador de NoJS creó Deno porque NoJS está fallado. Bullshit. Crea el producto con la tecnología que conozcas. En el camino quizás te tocará iterar, te tocará cambiar, mejorar la tecnología. Pero con lo que tengas en este momento, crea esa solución que tú estás pensando en tu cabeza. Y recuerda, negocio es producto más mercado. Producto solo no es negocio. Producto solo es un sueño. Producto más mercado. Eso es negocio. Usa la tecnología que conozcas para crear esa solución. Y por último, nuevamente una frase. No quiero ofender a ningún programador, pero hay que decirle las cosas claras. Emprendedor no es lo mismo que programador. No es lo mismo. Cada vez que alguien dice, oye, Steve Jobs no sabía programar. Me da una lástima porque digo, oye, no has llegado al punto de entender de que emprendedor y programador son cosas diferentes. Un emprendedor soluciona problemas, piensa en estrategia, es un líder de su equipo, tiene una visión, no es un programador. Es cierto que puede comenzar como programador, pero eventualmente va a dejar de programar. Mark Zuckerberg empezó programando. Ya no programa. Bill Gates empezó programando. ¿Tú crees que siguió programando los 20 años que estuvo en Microsoft? No. Muy pronto dejó de programar y se encargaba solamente de estrategia. Entonces, quiero que entiendas algo. Si tú eres de la gente que detesta Steve Jobs porque no programaba, tal vez no es para ti emprender. En serio, no es para ti. No es lo tuyo. Búscate otra cosa. Es duro, pero alguien te lo tiene que decir. Y si tú eres programador y quieres emprender, también tienes que aceptar algo. Tarde o temprano vas a dejar de programar. La única manera de que sigas programando es que busques un CEO, contrates un CEO, tú sigues programando o te vuelves CTO tal vez y contratas un CEO. También puede pasar, pero tendrías que contratar un CEO. Tú no puedes ser CEO si programas. Olvídate. Podría ser CTO. No está mal ni la una ni la otra, pero encuentra tu camino. ¿OK? Eso es lo importante. Entonces, con esto, cierro. Espero que les haya gustado la charla. Espero que les haya dado ideas. Si ustedes pensaban que la charla iba a ser ideas de negocio, crea una app de esto, crea una app del otro, ponla aquí, ponla allá, súbela en la Play Store. No. Ya cada uno se encargará de eso. Yo te estoy dando ejemplos reales y un poco de teoría para que tú puedas aplicarlo a tus propias ideas de negocio y puedas construir algo que funcione y dejarte de mitos. Entonces, recuerda, quiero cerrar con esto, que cuando tú emprendas, todos los que nunca han emprendido te van a querer dar consejos. ¿Sí? Se hace así, se hace así. Así no se hace. Tú no sabes. Pero es que es muy fácil estar sentado en la cancha y diciendo, yo hubiera hecho el gol así. Pero, ¿por qué no estás tú en la cancha haciendo el gol, entonces? Si tú sabes cómo hacerlo. ¿Sí? Si tú sabes cómo dirigir una empresa, ¿dónde está tu empresa? Lo digo con todo el cariño del mundo. Van a encontrar mucha gente que les va a decir qué hacer. Así que ustedes lo que tienen que hacer es estudiar mucho, leer mucho sobre negocios, porque no todo es programar. Hay que también saber cómo levantar un negocio y de esa manera van a crecer. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Álvaro. De parte de la incubadora, le damos las gracias por este tiempo, por poder realizar esta charla. Solamente, bueno, hay unos comentarios de muchos que no tienen algunas consultas. ¿Sí? De verdad, si las leo... Por supuesto. Por supuesto. A ver. Lucía Menacho, hace una consulta, dice, Álvaro, ¿cómo hago para poder aterrizar una idea de negocio enfocado en temas de programación? Uy, pero esa pregunta es muy amplia. Yo diría, a ver, se me ocurre algo. Business Model Canvas. Justo tú decías hace un momento que han tenido varias charlas. Quizás en alguna de esas charlas han hablado del Business Model Canvas. Sí. Fantástico. Fantástico. Entonces, ahí está la respuesta. Hay una cosa que se llama plan de negocio y otra cosa que se llama modelo de negocio. Plan de negocio, desde mi punto de vista, mío, 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 ya, no sirve para nada. Ahora, si quieren traer a alguien que diga que sirva, en otro webinar nos peleamos en vivo y nos escupimos ahí virtualmente. Pero para mí no sirven de nada. Pero un modelo de negocio sí. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio es la estructura. ¿Sí? El modelo de negocio dice todos los componentes. Imagínate un cuerpo humano. Necesitas brazos, cabeza, tronco, extremidades, ¿cierto? Si le falta un brazo, es un cuerpo incompleto. Entonces, el modelo de negocio es eso. Toda la estructura de tu negocio. Ahí vas a poder mapear y te vas a dar cuenta si le falta algo a tu modelo. Por ejemplo, tengo el producto. Ah, me faltan los clientes. Ya tengo los clientes. Me faltan los proveedores, ¿no? Ya tengo clientes proveedores. Me falta el precio, ¿no? Me falta segmentar el mercado. El modelo de negocio te va a permitir ver toda esa estructura y ver qué te falta y poder aterrizar tu idea. Yo creo que eso te puede funcionar muy bien. Bien. Ulta Narváez, es una consulta. Dice, ¿cómo los programadores pueden solucionar los problemas derivados de la pandemia, ¿no? Por el virus del COVID-19. Sí, esa es tu chamba. Esa es tu tarea. Es decir, prácticamente siento que esa pregunta es como, da mi idea de negocio para yo hacerla, ¿no? Dime qué app debo hacer. Prácticamente yo la siento así, ¿no? O sea, con todo respeto, no lo tomen a mal. Pero me suena, dime qué app debo hacer yo. Pues no, esa no es mi tarea. Esa es la tarea de cada uno. Hay algo que se me escapó decir en la charla, y es que algo debe apasionarte de verdad. Es cierto que hay proyectos que pueden ser temporales, pero para algo de largo plazo tiene que apasionarte, porque si no te apasiona, te vas a aburrir. Hay tantos retos al emprender, tantos momentos en que tú te sientas en un rincón, abrazas tus rodillas y te preguntas, ¿por qué me metí en esto? Que si no te apasiona eso, no vas a seguir, te vas a rendir. Es muy duro, y no es para asustar a nadie. Van a tener su recompensa, se los juro que todos van a tener su recompensa. Pero si no te apasiona, vas a rendirte. Entonces, no tengo una respuesta para eso, de verdad. No lo sé. Hay muchas maneras, pero eso ya es tarea de quien quiera hacer una solución. Por ejemplo, habría que ver qué oportunidades se han abierto. Por ejemplo, educación online. Hay muchas oportunidades de educación online. Por ejemplo, trabajo remoto, alguna aplicación para trabajo remoto. Simplemente ver dónde están las necesidades y qué puedes cubrir tú. Lucía Menacho expone un caso. Me parece que ha sido una situación que le ha pasado. Dice, somos tres amigos, queremos dictar clases para niños, pero integrar la inteligencia emocional con clases de programación neurolingüística. No sabes por dónde empezar. Publiqué un aviso en Facebook y nadie vino a mi clase gratuita. Pero ahí hay dos problemas. Uno es marketing, porque ahí se publicó un anuncio para hacer una clase gratuita. Eso es marketing, no es programación. Y el otro es, ¿cómo decías? De integrar la inteligencia emocional. ¿Algo así era? Inteligencia emocional con clases de programación neurolingüística. Pero es que ahí tampoco. No hay nada de programación. Ese es un tema más de gestión y de marketing. O sea, si publicaste tu anuncio en Facebook para una clase gratuita y nadie vino, pues habría que ver, número uno, dónde lo publicaste. Si lo publicaste en un Facebook que no tiene muchos seguidores, quizás por ahí la respuesta. Si lo publicaste en un lugar donde si hay seguidores, quizás la comunicación estuvo mal en el cartel o en el texto, tal vez fue confusa o no fue lo suficientemente atractiva. Quizás no te enfocaste en el público adecuado. ¿No? Entonces, es un tema de marketing eso. Ya sería hablar de otra charla completa y hablar de marketing, de cómo segmentar mercado. ¿Yo qué haría en ese caso? Primero, identifica dónde está tu público. Es decir, si tú abres una página en Facebook, no significa que ya de por sí la gente venga a ver tu página en Facebook. ¿Dónde está tu público? A veces tu público lo tienes cerca. ¿No? Tal vez, si es para niños, tal vez hablar entre los grupos de colegio o de la escuela si tienes hijos. Si no tienes hijos, tal vez algún familiar o conocido. Pero el punto número uno es pregúntate dónde está ese público que tú necesitas. Tal vez hay grupos en Facebook de gente hablando sobre el tema y podrías ir ahí y contactarte con personas, crear un grupo de WhatsApp e ir invitando gente. Pero publicar un post no basta muchas veces. Ya, mira, hay una consulta de Carlos Andrés. La consulta, desde su punto de vista, ¿cuál es el momento más complicado para un emprendedor en base a la experiencia? No sé. Es que hay muchos momentos complicados. Muchos. Por ejemplo, te cuento desde mi experiencia. No podría decir que hay el más complicado, pero depende de la etapa. Por ejemplo, al inicio, cuando tú recién comienzas, lo complicado es que la gente cree en ti. Tu familia te ve como el vago. Tú eres un vago, mira a tu hermano, ya tiene un trabajo, sale todas las mañanas, 8 de la mañana, regresa, tiene su sueldo. Tú eres un vago que no le alcanza ni para llegar a fin de mes. Es muy duro que tu familia te crea. Digamos que ya la empresa empieza a moverse, a caminar, a generar ingresos. Bueno, ya no te ven como tan vago, ¿no? Pero el reto ahora es que la empresa no se muera, porque empieza a generar ingresos, pero los ingresos son variables. Un mes te va muy bien, luego te va terriblemente mal, luego levanta un poquito, luego llega Navidad, fiestas y vendes mucho, pero en enero no vendes nada y entonces estás como, ¿cuándo podré tener estabilidad y no tener estas subidas y bajas? Esta montaña rusa de emociones, ¿no? Llega un momento en que ya eres estable porque ya descubres una estrategia que te permite tener unas ventas más o menos estables, pero luego viene el otro problema, el problema de la gestión, del crecimiento. Antes, por ejemplo, en Editing les cuento, éramos tres personas, todos nos conocíamos, éramos muy amigos, ahora ya estamos, ya somos casi 30 personas y cada vez entra más gente, semanalmente contratamos personas y llega un momento en que uno dice, ya no conozco a quienes trabajan acá y empieza todo a volverse un caos, es muy difícil manejar ese crecimiento y se vuelve demasiado estresante, el dinero ya deja de ser un estrés porque la empresa es estable, pero el estrés ahora se transporta a la gestión, ¿no? A cómo gestionar los que entran, los que salen, las estructuras, los departamentos, entonces, y es más, si lo vamos a un nivel mayor que yo no lo he pasado, pero por las lecturas yo leo mucho, mucha gente que ha llegado a ese nivel cuenta que puede ser muy estresante una adquisición, tanto si tú eres la empresa adquirida como si tú eres quien adquiere a la otra empresa, funcionará, no funcionará, ¿no? o cuando la empresa cae y hay un consejo directivo, el CEO está pensando que va a volar su cabeza porque el consejo está por arriba, el CEO y lo puede votar, entonces, no hay un momento difícil, depende de la etapa en la que tú estés, el año 2008, Howard Schultz, fundador, CEO, ex CEO de Starbucks, volvió a Starbucks porque Starbucks estaba yendo en picada para abajo y justo el año 2008, si ustedes hacen memoria, fue la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos que puso todo Estados Unidos en crisis económica, entonces, estaban yendo para abajo y Howard Schultz tuvo que tomar la decisión de regresar como CEO, sacar al CEO que estaba en ese momento, que se enojó mucho porque lo sacaron, él volvió como CEO y hacer todo un plan de reestructuración y él cuenta que no podía dormir, que lloraba por las noches, estamos hablando de una empresa monstruosa, gigantesca, con tiendas en todo el mundo y aún así, aún así, el CEO no podía dormir, así que, es un camino duro, no importa cuánto billete haya en el banco, así tengas cero en el banco, tengas miles de millones en el banco, el estrés siempre está ahí. Perfecto, hace una consulta, dice, Editing es una empresa de educación online para programación y el mundo digital, sin embargo, hoy todos quieren hacer educación virtual, y esto funciona muy bien para todo el ámbito digital, ¿cree que se puede extrapolar de alguna manera el modelo de negocio para carreras más prácticas como ingeniería civil o medicina? Buena pregunta, esa pregunta sí me gustó mucho, yo creo que la educación perfecta, punto de vista mío, es la híbrida, yo no creo al 100% en una educación online, 100%, y no lo digo ahora, lo he dicho siempre, y suena raro viniendo de alguien que dirige una empresa de educación online, pero es que hay que ser honesto con los principios, la educación online llena un vacío, por supuesto, el principal vacío que llena, les cuento, así como les conté las historias hace un momento, la historia mía es que yo era profesor, así chiquitita, yo era profesor y en Lima hay varios colegios que tienen muchas sedes, entonces a las 10 de la mañana te mandan a dictar en una sede, al mediodía en otra sede que puede estar al otro extremo de la ciudad, al otro día en otro lugar, incluso hasta provincia nos mandaban y prácticamente yo veía a los estudiantes una hora a la semana, no era una conexión, era completamente despersonalizado y a veces uno llegaba la semana siguiente, había un examen y llegaba un estudiante diciéndome profesor, pero yo me enfermé la semana pasada así que no sabía que había examen y como yo no lo vi durante toda la semana, yo nunca pude avisarle, había una desconexión tal que yo dije necesito hacer una página web y aprendí HTML de un libro, es muy irónica esa historia porque pues yo me creía lo máximo cuando aprendí HTML y ya luego me di cuenta que HTML es la capa más baja, pero el punto es que yo era consciente de que la educación online llenaba un vacío, ese vacío de conectarse sin importar el tiempo y sin importar el lugar, pero no llena todos los vacíos, la educación presencial es fundamental, no solamente por parte experimental, no hay parte experimental que hay que tocar, manipular, pero también la parte social, la educación es un proceso social, es muy difícil hacer una buena educación sin una parte social, por eso EDTEAM tiene una orientación de red social, si se centra en EDTEAM tú puedes comentar, debatir, crear tus posts, tener perfil, tiene una orientación de red social, que eso es lo que pensamos desde el día uno cuando creamos EDTEAM, ya luego otras plataformas han tomado la idea nuestra y han puesto ya un enfoque social también, pero el punto es que yo creo que la educación híbrida es la mejor, es más, yo sueño con la idea de que en el futuro los colegios sean dos o tres días a la semana en clase y los otros días de la semana en casa los niños resolviendo tareas online o haciendo actividades online, ¿se puede aplicar a cualquier rama? Por supuesto, al 100% en todas las ramas no lo creo, honestamente no lo creo, por ejemplo, en el área de la programación ¿se puede aprender a programar 100% online? Sí, pero la experiencia de meterte en una hackathon, ¿no? La experiencia de estar en un concurso de programación o echar código entre varios en el momento, tener un break donde salimos y comemos unos sanguchitos y conversamos, esa experiencia de verdad es otro nivel de experiencia por más mundo online que haya. Muchas gracias, Álvaro. Pablo Chávez hace una consulta. Si pudieras dar un alcance adicional de por qué el plan de negocios no sirve. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque el plan de negocios intenta ver el futuro. El plan de negocios tiene una estructura como somos tal y tal el primer año vamos a vender en Lima, ¿sí? Vamos a vender a Lima y el primer año vamos a ganar 100.000 soles. El segundo año vamos a llegar a todo el Perú y vamos a ganar un millón de soles. El tercer año vamos a llegar a toda Latinoamérica y el quinto año vamos a salir a la bolsa. Y yo siempre hago esta pregunta, ¿desde cuándo tú tienes una bola de cristal que ve el futuro? Pregúntense, ¿los planes de negocio son así o no? Intentan ver el futuro. No significa que esté mal hacer un plan. No, 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 no. Siempre hay que hacer un plan. Pero el plan no debe ser tan, tan, tan específico. Debe tener directrices que te permitan pivotear sobre la marcha. Ejemplo, nosotros teníamos el plan este año de hacer educación presencial. En serio. Ya tenía, ya estábamos adquiriendo equipo, adquirimos equipos, estábamos haciendo negociaciones con oficinas para ya alquilar todo el año las oficinas para tener cursos presenciales que se grabarían y luego de grabarse se subirían a la plataforma para hacer justamente esta educación híbrida que les contaba hace un momento. Mi sueño sigue siendo educación híbrida, presencial más online. Hicimos algunos cursos en enero y febrero y ya saben lo que pasó en marzo, ¿sí o no? En marzo llegó la pandemia y nos jodió todo el plan. Así que si tú no, si tú inviertes demasiado tiempo en tu plan, repito, no significa que no hagas un plan, pero si tú inviertes demasiado tiempo en tu plan, cuando tu plan falle porque el mundo es cambiante, te jodiste, ya no sabes qué hacer. Tu plan automáticamente deja de servir o no. Pero en cambio, si tuviste un plan que es más que todo directrices, de por acá nos vamos a mover, pero es lo suficientemente flexible para que te acomodes a las circunstancias, vas a poder pivotear cuando llegue el coronavirus o llega lo que sea. ¿Por qué tantas empresas se han muerto ahora? Hay algunas empresas que sí, no tenían opción, es triste, ¿no? Restaurantes, discotecas, no tenían opción, no podemos hacer una discoteca online. Sería increíble, ¿no? Con realidad aumentada tal vez, pero bueno, falta mucho para eso. Pero colegios que tenían años, años para hacer una plataforma virtual no lo hicieron, se cruzaron de brazos hasta que, porque ellos creían que tenían el futuro asegurado. Universidades que no tienen una, tienen Moodle, por Dios, 2020 Moodle, que tuvieron años para crear un plan o una estrategia y no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? El plan se vuelve tan rígido, tan académico, el plan de negocio, que si no lo cumples, o perdón, si algo falla en tu pronóstico, estás jodido. Busquen WebBank. WebBank. Espera, ¿eh? Sí, web, de páginas web, web y van como las camionetas con V. Sí se entiende, ¿no? WebBank. Googleen WebBank después de esta presentación, y me van a entender perfectamente por qué no creo en el plan de negocio. Después de leer la historia de WebBank, ya me pueden criticar y podemos debatir, perfecto. Pero primero, lean el caso de WebBank, que es un ejemplo perfecto de un plan de negocio que vale menos que un papel higiénico. Listo, muchas gracias. Bueno, solamente para poder culminar, bueno, en Incubora nosotros tenemos una tradición que hemos hecho después de cada webinar, ¿no? Y es tomarse foto con todo el público asistente. Por ahora, con el tema de la pandemia, bueno, ha hecho que todo esto sea más virtual. En un evento más físico, posiblemente todos hubiéramos salido al frente, ¿no? Al estado y tomar la foto grupando. Sin embargo, de alguna forma no perdemos esa esencia y queremos hacerlo por este medio. Solamente reiterar, Álvaro, nuestro agradecimiento por dar tiempo para hacer esta charla y solamente comentarle al público asistente que estamos haciendo una encuesta para poder recopilar aquellos temas que quieren ver en los próximos webinars que realizamos los viernes, ¿no? Ahí pueden poner sus opiniones, ¿no? Y que nosotros vamos a estar recibiéndolas y trabajar para poder conseguir un ponente para esos temas. Y listo, Álvaro, muchas gracias. Genial, gracias a ustedes, muchas gracias, espero que les haya aportado en algo lo que les he traído el día de hoy. Repito nuevamente, yo lo sé todo, y si les diera un consejo final sería los consejos, todos los consejos, pásenlos por un filtro. Seguramente varias de las cosas que acabo de decir les pueden sonar estupidez. Perfecto, está muy bien, usa tu criterio, eso es un emprendedor, ¿cierto? Usa su criterio. Tal vez digan 80% de lo que dijo Álvaro es muy chévere, 20% son locuras de viejo. Bacán, fenomenal, no no le recen a los gurús de internet, construyan su propio criterio, construyan su propia idea, si después de esta charla creen que yo estoy hablando tonterías, chévere, demuestren que es así. busquen varias fuentes, varios referentes, no tengan un único gurú que digan lo que dice él es ley, porque si ustedes leen historias de emprendimiento van a ver que lo que a uno lo llevó al éxito, a otro lo hizo fracasar. El mundo es tan cambiante que no hay un solo camino, hay muchísimos caminos y con eso cierro. Muchas gracias por su tiempo. Listo, Álvaro. Ahora de mi telepúblico para que pueda encender sus cámaras para tomarlo un poco general de cierre. Ah, va a ser por acá, ok, voy a cambiar, voy a quitar el slide entonces de acá, creo que es así, eso, ahí está, sin slide. Mientras esperamos a que los chicos puedan encender sus cámaras. Bueno, solamente para comentarles que, bueno, la experiencia de Álvaro finaliza el 10 de septiembre, para el mes de octubre tenemos bastantes sorpresas, tenemos temas de tecnologías enfocadas a tecnologías emergentes, también, sobre exactamente lo que mencionaba Álvaro, que le hemos dicho los amigos. Entonces, estén atentos a nuestras redes que las vamos a publicar próximamente. A ver, un momento. en YouTube tenemos 1040 personas, pero no nos vamos a poder tomar fotos con ellos, piña. Wow. A Lucila yo creo que la conozco, por ahí la vi, ¿cierto? ¿Es la Lucila que conozco o no es la Lucila que conozco? Creo que sí. Ahí me hacen like con la mano, así que sí es ella. Qué bueno. Qué bueno. Pero no están prendiendo su cámara los demás. Voy a despedirme de la gente de YouTube para no hacer la larga con ellos, ya porque están ahí pensando que todavía viene algo más y ya acabó. Listo. Bueno, a la gente que está en YouTube, 1024 personas en este momento, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, como siempre, el tiempo es el recurso más valioso y que ustedes se hayan tomado un tiempo por acompañarnos en esta charla es muy valioso para nosotros, de verdad, muchísimas gracias, espero que les vaya muy bien, tengan muy bonito fin de semana y nos vemos en otro video, en otro live, en otra oportunidad, tal vez en persona muy pronto cuando ya aparezca la vacuna contra la pandemia. Chau. Davis, puedes cerrar la transmisión.